La diabetes crece cada vez más en el mundo por nuestros malos hábitos de vida y el mes de noviembre es el momento de reflexionar y actuar para prevenirla y evitar sus complicaciones. Para ayudarnos, dos grandes instituciones se unen. La Asociación de Diabéticos del Uruguay y el Leonismo Uruguayo te invitan a participar en los programas de información y educación en diabetes que desarrollarán para todo el país. Desde noviembre y en el marco del Día Mundial de la Diabetes contá con ADU y el Leonismo. Da tu primer paso para prevenir y evitar las complicaciones de la diabetes. Desde el 13 al 29 de noviembre Controles de glicemia Información para la prevención y el cuidado de la diabetes Registro Nacional de Niños y Adolescentes con Diabetes Campaña de colaboración Es un apoyo de Montecarlo Televisión a la prevención de la diabetes en Uruguay La diabetes en Uruguay genuinden, y que en el enhorabuco debemos challenging